Queridos amigos y amigas, aquí tenéis un plato sencillo, a la par... ¡Qué espectacular! Oye, unas salchichas de estas de carnicería con un pisto que se mezcla por aquí y se hace por allá, esto y lo otro, pim, pam, pim, pam... El resultado es fantástico. Hazlo en casa que no te vas a arrepentir. Ya me contarás. El recogedor. Bueno, aceitito, bueno, ya habéis visto que es necesario para cubrir el fondo de nuestra cazuela. Y ahora lo que voy a hacer inmediatamente es bajar el fuego, porque yo le he dado fuego fuerte para que se caliente y ahora ya no necesitamos tanto. Pues al final es que es un sofrito de muchas cosas, un pisto es un sofrito de muchas cosas. Y básicamente así lo tenemos que tratar, como un sofrito al que cocinaremos de forma tranquila. Ahora, que vemos que necesita un poquito de agua, pues le ponemos un poquito de agua. Que vemos que no lo necesita, pues no se la ponemos. Eso vamos viendo. Según vamos trabajando nuestro sofrito, lo vamos viendo. Adentro. Bueno, lo voy a cortar un poquito más, porque el pisto, la gracia que tiene, es que todo está muy picadito y nada destaca sobre lo demás. Así es que vamos a hacerlo. Las cosas bien hechas, bien hechas están. Si lo cortamos un poquito más grande, se verán un poquito más los trozos de zanahoria, que visualmente está muy bonito, pero rompe un poquito con la máxima del pisto y es que todo estará bien picadito. Al menos estas cosas que no se desintegran, porque en el momento que empecemos con el calabacín y la berenjena, pues eso irá un poquito más grueso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que tanto el calabacín como la berenjena son una buena parte de esa agua. Y esa agua hace que al cocinar se evapore y los trozos se quedan mucho más pequeños. Bueno, yo voy a cocinar ahora esto durante aproximadamente 5 minutitos y cuando pasen 5 minutos le añado el pimiento y a partir de ahí ya el resto de cosas, ¿vale? Bueno, ya hemos sofrito durante unos 5 minutos y ahora le ponemos ya un poquito de sal, porque de esta manera ya la cebollita, el ajo y todo lo que le vamos poniendo empieza a sudar, a sacar agua y ya en lugar de freír, freír, lo que hace es empieza a cocer. Así, de golpe y porrazo lo puedo hacer todo. Esa es la gracia de tener cuchillos grandes que puedes cortar de una sola vez algo como esto. Bueno, pues ya está. Recogemos y al sofrito. Recogemos y para adentro. Lo mismo. Cortamos por la mitad. Y ahora sí, para cortarlo en cuadraditos y ponerlo ahí. ¿Veis? Ese es el corte que queremos. No queremos trozos muy grandes para que no desaparezcan, pero no se nos queden trozos excesivamente grandes de benengena, porque cuanto más grande sea el trozo al masticar, más va a dominar el sabor. Entonces, queremos hacer algo que sea una sinfonía de sabores. Bueno, berenjenita para adentro. Bueno, poco a poco vamos haciendo nuestra historia. Venga. Ahora le voy a bajar otra vez el fuego. Un poquito. Ya no quiero que me fría tan rápido, ya quiero que vaya tranquilito, más tranquilo. Seguimos poniendo cosas. Ahora ya, en cuanto termine de poner el calabacín, enseguida empezaré con el tomate, que es lo penúltimo que vamos a echar. Cortamos a la mitad y luego, así, trozos pequeños, y ya está. Y los voy echando. Según vaya cortando, voy echando, ¿vale? Esto ya tengo, todas las verduras, salvo los guisantes, ya las tengo aquí. Vamos a ponerle sal. Voy a ponerle una cucharadita de azúcar, porque normalmente estos tomates que son de invernadero tienen su acidez. Mirad, una cucharadita, sin más. Tienen su acidez y seguramente nos pueden estropear un poquito nuestro pisto. Vamos a ponerle un poquito de romero. que no falte romero en tu cocina. Un poquito, no mucho, ¿eh? Así, que el romero, vamos, nos da rápidamente aroma, sabor y de todo. Y ahora, vamos a freír el tomate así durante cinco minutos. A los cinco minutos, le añadiré el vino blanco y los guisantes. Bueno, ya tenemos esto que lleva sus cinco minutos cocinando. Bueno, me da igual empezar por el vino. Una copa de vino generosa. Generosa quiere decir en cantidad, ¿eh? Eso es lo que quiere decir. Bueno, ahora ya, poco a poco, se irá haciendo el tomate, se irá integrando, porque el tomate se irá separando de la piel, se nos va a ir haciendo poco a poco y ahora lo que hago es ponerle los guisantes para que se cocinen porque estos guisantes están crudos. No es que, ya no es que estén congelados, es que están crudos, entonces se tiene que cocinar. Es un guisante finito, muy rico, a mí me gusta mucho este guisante pequeño, finito. Y bueno, pues ahora simplemente lo tapamos le bajo el fuego porque lo mismo me calienta al 4 con la tapa puesta que al 9 con la tapa quitada. ¿Es bueno ahorrar luz? Sí, ¿verdad? Pues ahorremos luz, utilicemos tapas para cocinar. Ahora, pues esto lo tenemos ya, no vamos a discutir más. Vamos a apagar el fuego y a mí ya sabéis que me gusta dejar que las cosas reposen. Con lo cual, esto antes de comerlo, voy a dejar que se repose una horita, dos horitas y después ya iremos calentando lo que vayamos necesitando porque he hecho una buena cazuela para hacer varias cosas diferentes. Bueno, yo la plancha ya la he puesto. Ahora a ver, con este aceite que he puesto aquí, a ver, yo creo que con esto me llegará para poner, si no todas, igual tengo que poner un poquito más porque esté tal, pero vamos a hacer todas las salchichas a la vez que es la ventaja que nos da el hacerlas a la plancha. Ya no es solo porque va a ser mucho más sano el cocinado, sino que además podemos hacer todo a la vez y no que si las hacemos en la sartén tenemos que estar pues en dos o tres veces. En este caso, bueno, fíjate, me sobra, podría meter casi, casi, debía decir yo, el doble de salchichas. Bueno, ya tenemos las salchichas medio hechas, medio hechas, no están hechas del todo. Ahora ya apago la plancha y esto ahora se terminan de hacer mientras se calienta el piso, mientras lo movemos un poquito, tal y cual. Ya las tenemos al fuego y esto ahora a fuego medio-bajo y siempre tapado lo vamos a cocinar en que vemos que empiece a hervir plop, 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 plop. Tenemos cuidado en esta cazuela. Sé que no se me va a pegar pero ten cuidado porque depende de la cazuela que estés utilizando igual se te pega. Con tapa. Lo quiero con tapa para que me haga efecto horno. Evidentemente tenemos el calor no le va a dar directamente a las salchichas se lo va a dar al pisto del pisto sube hacia arriba pero la parte de arriba de las salchichas como no quiero estar tocándolo mucho pues igual no se me haría tanto como la de abajo. Entonces por eso le ponemos la tapita y hacemos el efecto horno para que se cocine todo perfectamente. Este es el último paso el penúltimo el último será sacarlo y después ya comerlo. vamos a apagar el fuego porque esto lo tenemos ya mira, 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 mira que el bolcito más rico tiene esto aquí las salchichas ya se nos han hecho ya están integradas ahí en el pisto y esto ahora hombre, a ver, a ver, si tú lo quieres completar de forma contundente fríes unas patatitas se las echas ahí por encima y a disfrutar ya me entiendes, ¿verdad? Yo me lo voy a comer así tal cual unas salchichitas con un poquito pisto ahí hombre, y si te animas y te animas un huevito frito tampoco le iría mal ¿eh? un huevito frito ahí con el pisto y las salchichas ¡buuu! ¡qué bueno! En fin, amigos, amigas, espero que lo hagáis en casa y ya me contaréis. ¡Gracias!